TACO Me guardo el porqué que esconde mi plan Escargo en estos beats y le siembro una pan Último ataco Relatos en los que trato De caña en el próximo golpe y el próximo asalto Destinatario gesta hoja en franco Recipiente en el que vomito lo que no guardo Los pocos medios no volvieron exactos Bendita esa fe ciega que jorgó el anonimato Estado actual son voces sin retorno Frases a punto porno Cuando se descuide se lo cobro Me conocí entre latas y bombo Trapa y he cobro malas y logro Me salva el que a llorar te sirve el hombro Esperan a que falle ese player Y hace que se calle cual de la cera del buyer Smog da relajado flota En su llena la hoja Habla mierda no están en mi tropa Cuando se juntan se van de boca Y si la data llega una mano lava la otra Chompa cuido de lo mío Me acupa, se ocupa de ese látex podrido La brusca forma de hacer ruido Con un latido escribo al hilo Lo que te hace volar Induce tus sentidos La necesidad me quema Salgo a buscarlo Con la calma del que distribuye el medio campo Tiempo en contra como el que ve el cambio Respiro, acto seguido Inmortalizarlo Bienestar cultivo No soy una persona ejemplar Yo solo rimo Yes, yo, no sé qué andas diciendo Corta, baja, es cierto Invierto por mi tiempo Sí Se me ha visto fallar Pero jamás quedarme quieto Estuve ahí Cuando más vez sudaba sangre Estuve ahí Cuando el cáncer llamó a mi puerta Estuve ahí Bajo cero en las apuestas Estuve ahí Sé lo que cuesta Estuve ahí Yo estuve ahí Cuando más vez sudaba sangre Estuve ahí Cuando el cáncer llamó a mi puerta Estuve ahí Bajo cero en las apuestas Estuve ahí Sé lo que cuesta Ahora piensan que me hago el otro Mi viejo enfermo en un cuarto Y mi familia en fotos De lo mío soy devoto Por ese incente fractal A base de vídeos rotos Me escuchan En barrios bajo capucha Y aunque no se cae el mío Se identifican con mi lucha Sí Será que un medio cosas grandes Pero es Agustín el que brilla Para mi madre Que estudie una cadera Que haga algo importante Que ahora tienden a juzgarme Que no optaron por el plan B Guacho ¿Cómo explicarte? Cero chanta nueva Y un estudio Puta madre Me desconocen a simple vista Para algunos soy un vago Para el otro que hace freestyle Ninguna de las dos me identifica Pero si ese no sé qué Es que me vuelve artista Mensajes en signos Estricto en el ritmo Dueño del micro Ocho del people Hijo del pictor Este amor es infinito Traje luz a mi distrito Como el Diego a la Fiorito Deja a los que flyen Tiran face Corte flyer I live in the who No como esa crew de Spice Girls Manos en el aire Este es mi último baile Incitado bajo la niebla Que escribo in the darkness Junto al heist Que es el full power